La temperatura en Lima, 19 grados, Cusco, 13, Arequipa, 21 grados, 10 de la mañana y 3 minutos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones estableció nuevos lineamientos para prevenir el contagio de la COVID-19 en el transporte aéreo. Entre las principales disposiciones, indica que ya no será obligatorio usar doble mascarilla si usa una KN95, así como la disminución del distanciamiento físico, que ahora será de un metro. Más de 4.200 jóvenes rinden hoy sábado el examen de admisión para obtener una vacante a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así lo detalló su decana, Geri Ramón. Hay 22.633 inscritos para el total de postulantes, de los cuales hay 2.433 vacantes y estamos hablando de que hoy día van a dar examen de ciencias básicas y ciencias económicas de la gestión. 4.295 alumnos. Este es el total de hoy. El día de mañana está dando Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, que son 4.074 alumnos. Y el día, el próximo sábado está dando Ciencias de la Salud, que son 8.191. La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso sesionará hoy sábado desde las 4 de la tarde para ver una serie de denuncias presentadas contra congresistas de diferentes bancadas, entre ellos Guido Bellido. Y en el ámbito internacional, el Reino Unido ha confirmado hoy sábado los dos primeros casos de la nueva variante de la COVID-19, Omicron. El ministro de Salud de dicho país ha informado que los dos casos están vinculados y relacionados con viajes al sur de África. Esta y otras informaciones, usted las puede leer en diario, exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, pagaron bono con plata de más. Contraloría General de la República detecta perjuicio económico de 579.000 soles. 10 de la mañana y 5 minutos. Continuamos con Nicolás Lucar.